Hola, mi nombre es Marta Suárez y trabajo en el Cray Antonio de Ulloa de la Universidad de Sevilla. Les doy la bienvenida a este tutorial sobre la plataforma Eureka. Eureka es la base de datos digital de la editorial Médica Panamericana. Contiene, por tanto, todos los contenidos digitalizados para un uso de investigación formativo o académico. Estaba destinada principalmente a estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud. Con la gran ventaja que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Recuerda además que los títulos están individualmente incorporados al catálogo de la biblioteca FAMA y, por tanto, se pueden recuperar. Para finalizar, destacaremos otras características y funcionalidades. La plataforma Eureka cuenta con un potente motor de búsqueda. Además, podéis acceder a los últimos contenidos actualizados y en castellano. Y es una plataforma que se adapta a las necesidades de la institución. Por tanto, podremos conocer en todo momento cuál es la suscripción de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. A continuación, vamos a hacer una fase de demostración. Vamos a recuperar un título desde el catálogo FAMA y vamos a entrar en ese título dentro ya de la plataforma para conocer su interfaz y las posibilidades que tiene. No te vayas. Vamos a hacer primero la búsqueda de nuestro documento. Le damos a buscar opción catálogo. Y entramos en el primero de ellos. Comprobamos que se trata efectivamente de un documento disponible en línea de la Editorial Médica Panamericana. Y cómo podemos acceder desde Eureka. Hacemos clic aquí. Y ya tenemos este documento dentro de la plataforma. Podemos ver en miniatura todos los contenidos. En este caso, se trata de un libro que está en dos tomos. Y podemos movernos por las distintas partes del documento. Nos tenemos que fijar en que tenemos opciones en el lado derecho y en el lado izquierdo. Básicamente, lo que podemos realizar es añadir marcadores y, por ejemplo, subrayar texto. Para hacer, por ejemplo, un marcador que es simplemente señalar una página que nos interesa, pues únicamente hacemos clic aquí, añadir marcador, y ya nos aparecerá el marcador. Le damos intro. Y nos hace ya ese marcador en la página que nos interese. Y si nos queremos mover en los distintos marcadores, pues aquí los tenemos señalados. También podemos hacer subrayado. En este caso, nos vamos a la página 17 y tenemos este texto destacado. Por ejemplo, si nos vamos a la página 3 y queremos subrayar la definición de anatomía, únicamente hacemos clic aquí en marcar texto. Y ahora lo seleccionamos. Y ahí tenemos ya eso subrayado. Básicamente, aquí también lo que tenemos, pues son distintos zoom para aumentar y disminuir la letra. También podemos cerrar aquí este panel, ocultarlo y fijarlo según nos interese para nuestra lectura. Vamos a ponerlo al ancho. Y también recordar que desde cada libro se puede buscar por términos todo aquello que nos interese y hacer una búsqueda dentro del texto completo. Por ejemplo, vamos a buscar pulmón. Y aquí obtenemos todos los resultados donde aparece la palabra pulmón. Evidentemente, podemos también combinar varios conceptos. Si queremos saber e ir a nuestra biblioteca dentro de Eureka, únicamente hacemos clic aquí, volver a la librería. Y aquí podemos ver que por defecto aparece solo mi colección. O sea, solamente los documentos suscritos por la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Podemos ver que junto a cada especialidad aparece un numerito y por lo tanto, en este caso, por ejemplo, pues hay tres libros relacionados con biología. Bueno, puedo también aquí desactivar esto y buscar en toda la colección de médica panamericana. Aquí tenemos una ayuda y, bueno, aquí abajo podemos ver, bueno, que está activado por defecto mi registro personal y por tanto, todo lo que yo haga y guarde, pues lo voy a tener disponible, aunque me salga de la plataforma. Esto es todo. Recordaros también que junto a cada título tenemos una previsualización y, por supuesto, siempre la opción de acceder al contenido de ese texto. Esto es todo. Un cordial saludo desde el CRAI, Antonio de Ulloa. Gracias.